y les traemos un nuevo vídeo sobre esta cinta marca de igual cinta marca de igual de 25 pies esto dice que trae luz led o led trae la luz marca de igual y es de 25 pies como pueden ver una cinta nueva y aquí viene el manual y en el manual lo que contiene y la normalidad una cinta marca de igual muy bueno aquí trae las baterías como también trae cargador trae un cargador para cargarlo porque trae luz porque se puede echar medidas en lugares donde no haya luz la misma cinta iluminador aquí está la batería cargador trae este cable para ponerlo a cargar y entonces esta es la cinta la cinta marca de igual aquí está nuevecita y esta nueva a los dos lados se puede medir a los dos lados como si está midiendo una parte de arriba puede ver por el lado de abajo las medidas este es el lado de abajo y este es el lado de arriba trae a los dos lados para poderlo usar mira que aquí trae marca la batería y aquí se prende aquí está entonces trae la trae la luz y aquí se bloquea aquí se bloquea este es un candado para bloquearlo y como ya si aquí está ya marca en lugares como que esté oscuro ya la luz alumbra de esta marca de igual el precio pues es de depende del lugar donde lo compren varía por ejemplo aquí en Estados Unidos pues está en en dólares el precio y pues ya si lo compran en México tiene otro precio esto viene a como ayudar al trabajo para la calpintería para diferentes medidas vienen a ayudarlos como como hacer más el trabajo más eficaz nuevo video que les traemos acá a cada uno de mis suscriptores de mi canal de YouTube que a más de alguno le va a servir esta esta cinta o metro o no sé que en cada país como como le dicen tiene diferentes nombres dicen diferentes nombres pero esto es lo que les traemos está la luz ya con esto podemos hacer una medida en cualquier lugar aquí se recarga aquí se conecta el cable acá que es este cable aquí está nuevo podemos conectarlo aquí se conecta ahí y vamos a tratar de conectarlo acá en este tema corriente aquí ahí vamos a ver si marca ah si ahí marca que está cargando ahí tira la lucita y ahí está cargando muy bueno ya la hemos probado y vamos a probarlo en el trabajo a ver si si pues vamos a sacar adelante la labor con esta cinta gracias bendiciones que Dios los bendiga a cada uno de mis suscriptores de mi canal de YouTube bendiciones gracias 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 Gracias.